hola amigos como estamos en esta ocasión vamos a hablar sobre las formas de visualizar modelos de regresión lineal en payton con google collapse bien vamos a irnos más para arriba pues bien lo primero es que tenemos que saber que el conjunto de datos que contienen múltiples variables cuánta activa el objetivo es analizar suele ser relacionar esas variables entre sí existen funciones que pueden lograr esto mostrando las distribuciones conjuntas de la variable sin embargo pueden ser que sea muy útil utilizar modelos estadísticos para estimar una relación simple entre dos conjuntos de observaciones fluidosas las funciones discutidas en la sección la haremos otra vez de un marco común de regresión lineal vamos a usar en este caso el paquete de cibor que va a ser la principal que vamos a usar para visualizar con ayuda de algunos patrones de conjuntos de datos para el análisis exploratorio sin embargo cibor no es un paquete mero mero estadístico pero sí pero nos va a ayudar a obtener medidas cuantitativas relacionadas con el ajuste de los modelos de regresión esto se debe a ya que utiliza un paquete de test model sin embargo el objetivo que se hace es hacer que la exploración de un conjunto de datos a través de las soluciones sea un poco más rápida y fácil ya que hacerlo es importante declarar un conjunto de datos a través de la tabla de estadísticas lo primero que hacemos es cargar nuestros nuestro paquete en este caso vamos a trabajar con dos con tres paquetes que es NumPy Symbols que es el paquete que así que vamos a utilizar y la otra es Matplotlibs ejecutamos ejecutamos luego vamos a ejecutar las ncn para que nos dé algunos tonos y luego para cargar la base de datos usando la función getdataset de cibor en este caso vamos a trabajar con el conjunto de datos de tips cargamos tips y nos da la información de la base del conjunto de datos y aquí le vamos a agregar aparte vamos a agregar un chum nuevo para visualizar cómo queda esa data le vamos a poner aquí por ejemplo tips solo para que nos muestre el conjunto de datos que tenemos hoy y pues muy bien en la información nos había dicho que tenemos dos variables numéricas de manera flotante y otras variables numéricas con caracteriza entera y tenemos variables categóricas aquí lo podemos ver bien tengo tres variables numéricas y además son variables categóricas lo primero que vamos a ver es las funciones para dibujar los modelos de regresión lineal en este caso existen dos funciones que son muy importantes estas funciones son la función rep plot y la función lm plot que es de regresión lineal y esta es de linear model y regresión plot estas están estrechamente relacionadas y comparten una gran parte de su funcionalidad del núcleo sin embargo es importante comprender que se diferencian de modo que pueden elegir rápidamente la herramienta correcta para un trabajo particular de manera más simple ambas funciones dibujan un diagrama de dispersión de dos variables x y y luego se ajustan un modelo de regresión y trazan la línea de regresión resultante y un intervalo de confianza de 95% para esa regresión veamos nuestro primer ejemplo usando la base de datos tips en este caso le digo que voy a usar la función red plot del paquete c de symbol entonces el prefijo cn punto red plot mando a llamar la variable numérica el total de las de bills que es la cuenta con la variable tips que serían las propinas y tenemos aquí nuestra gráfica y nos da el reciente resultado y nos da el reciente resultado luego tenemos la siguiente función que es usando la función lmplot le decimos que también la misma gráfica con las mismas instrucciones x es total de bills y y los dos serían las propinas y tenemos aquí nuestra gráfica fíjense bien vamos a subir un poquito la pantalla aquí tengo una con la función replot y tengo acá con la función lmplot al final son la misma dan la misma curve dan la misma dan la misma hay que tener en cuenta que los gráficos resultantes son idénticos excepto que la forma de la figura son diferentes ustedes fijaron la forma de la figura también la otra era un poquito más un poco más horizontal y esta un poco más alargada por ahora la diferencia principal se debe hay que conocer que red plot acepta variables x y y en una variedad de formatos que incluyen matrices de numba y simples serie de objetos de panda o referencias de variables de un data frame objeto de panda al ser basada por la conjunto de datos por el contrario lmplot tiene como datos parámetros obligatorios y las variables x y deben especificarse como cadenas este formato de datos se denomina datos largos o ordenados aparte de la flexibilidad de entrada replot posee un subjunto de lmplot característica por lo que la demostraremos usando esta última veamos ahora bueno es posible ajustar ajustar la razón mira cuando una de las variables toma valores discretos sin embargo el diagrama de dispersión simple producido por este tipo de conjuntos de datos no es óptimo recordemos que vamos a irnos a nuestro conjunto de datos otra vez si size es una variable numérica también si y tip otra variable numérica veamos este ejemplo que podemos cambiarlo vemos este ejemplo en que tenemos los variables acá este este valor son valores discretos valores discretos y de trazar una forma de visualizar cuando tenemos la regresión lineal no vamos a entrar mucho en detalles en el análisis pero podemos ver que no se ajusta muy bien nuestra curva una opción una opción es agregar un ruido aleatorio con la función jitter eh de los valores discretos para la distribución de estos valores sea más claro tenga en cuenta que la ajustación se aplica solo en los datos de la misma dispersión y no incluye en el ajuste de la línea en este caso usamos el mplots y le vamos a agregar el parámetro jitter 0.5 aquí podemos ir agregando para que se vayan creando un poco más que los datos eh discretos se hagan un poco más aleatorios si y la función ln me permite cambiar el color de la línea una segunda opción es colapsar las observaciones en cada intervalo discreto para trazar una estimación de tendencia central junto a un intervalo de confianza en este caso fíjense bien tenemos acá los valores eh siempre usando la misma la misma variable pero aquí tengo el estimador de la de con las medias esta sería otra manera de visualizar una medida de tendencia le estoy diciendo que que el intervalo de confianza sea una estimación sea una estimación de la central de la tendencia central junto con un intervalo de confianza o sea que me está graficando la medida una posible eh visualización de la regresión lineal con la medida de tendencia central pero con las medias en este caso con las medias luego podemos adaptar diferentes tipos de modelos el modelo de regresión lineal simple utilizado anteriormente es muy simple de ajustar sin embargo no es apropiado para algunos tipos de conjuntos de datos el conjunto de datos eh el cuarto de todo eh vamos a cambiar de datos eh en este caso eh muestra algunos ejemplos en lo que la regresión lineal simple proporciona una estimación idéntica a una relación en la que la inspección visual simple muestra claramente la diferencia por ejemplo vamos a ver el siguiente ejemplo acá en este caso cargamos el conjunto de datos y vamos a decirle que x y eh nos va a permitir visualizar el conjunto de datos de la de la data 1 y podemos ver acá que tenemos el conjunto para x y y tenemos los valores este sería el primer caso cuando tenemos un conjunto bastante de datos bastante disperso esta es la manera de graficarlo eh el prefijo snl el mplots y le doy x y y especificando cuáles son las variables que quiero graficar luego en este caso pues eh por motivo del conjunto de datos que estamos usando podemos ver podemos visualizar que estamos aquí con el conjunto número 1 la relación lineal la relación lineal del segundo conjunto de datos es la misma la misma pero el gráfico muestra claramente que no es un buen modelo veamos el segundo conjunto de datos y fijémonos bien que es el segundo conjunto de datos pero ahora tengo fíjense bien como están mis datos pareciera más una una curva que una línea una cosa una más que una parábola en presencia del tipo de relaciones del orden superior lmplot y rplot pueden ajustarse un modelo de relación de polinom polinomial para explorar tipos de simples dependencias no lineales de conjunto en este caso le voy a decir ahora que que siempre para el segundo caso el orden de mi de mi de mi curva sea de orden 2 y mire bien como ahora como mi curva como mi conjunto de datos y la curva se ajusta perfectamente si se ajustan perfectamente entonces esta es una una buena manera de esta librería que nos permite ir agregando aquí si voy a ejecutar por ejemplo si le pongo voy a cargar mi base la base de datos que no la había ejecutado vamos a ver para acá que es bien fíjense bien si yo le cambio acá en vez de 2 le pongo 3 vamos a ver que nos quede igual nos sigue dando más o menos la misma forma pero igual aquí podemos ir cambiando conforme a nuestro conjunto de datos por ejemplo si le pongo 5 quizá vamos a ver que pasa ella se sigue ajustando siempre pero no ahí tenemos que ir viendo como se va adaptando nuestro conjunto de datos pues bien eh es un problema diferente lo podemos plantear con observaciones atípicos cuando tenemos valores atípicos en este caso el caso 3 bueno tenemos valores tenemos un conjunto de datos pero tenemos valores atípicos si eh en este caso se desvían de algunas razones distintas las razones principales de nuestro estudio pero fíjense bien que en este caso tengo los valores eh tengo el conjunto de datos y en este caso el si es no o sea que lo dejemos así sin parámetro luego en presencia de valores atípicos en presencia de valores atípicos que podemos hacer esa es una buena pregunta porque esta función nos permite cuando tenemos eh problemas de eh problemas o presencia de valores atípicos dejar esos valores atípicos y que nos tracen la curva piensen bien aquí como está la curva el problema que tengo valores atípicos y la curva trata de ajustarse a todos los valores entonces no se ajusta muy bien entonces que le decimos en presencia de valores atípicos le decimos le vamos a decir que que no nos grafique que no nos grafique que no nos grafique esa función que no nos tome que no nos tome en cuenta esos valores atípicos si y aquí tenemos piensen que es la función ahora los valores la línea la línea la regreso lineal se ajusta bien a los datos y me deja por fuera todos los valores atípicos que no los vamos a tomar en cuenta para el motivo al hacer el gráfico otra manera es cuando tenemos valores otros casos es cuando tenemos los casos que tenemos valores binarios en este caso cuando tenemos podemos graficar valores binarios y tenemos acá la regreso lineal funciona pero proporciona predicciones y verosimiles que quiere decir que no se ajusta bien al conjunto de datos porque porque tenemos valores que son binarios 0 y 1 en este caso tengo 0 y 1 y este modelo lineal no se ajusta bien a mi conjunto de datos en este caso tendríamos que usar un modelo de regresión logístico la solución pero la solución en este caso puede ser ajustar una regresión logística de modo que la regresión la regresión lineal muestre la probabilidad estimada para este caso en este caso vamos a decirle que vamos a usar una regresión logística y para que se ajuste a nuestro caso y tenemos nuestro caso ya más un poco más ajustado a nuestro conjunto de datos y la visualización de nuestro comando sería EGT en este caso le voy a decir que es logística y sea verdadero y que se trate de ajustar a mi conjunto de datos lo mejor posible que sea bueno hay que tener en cuenta siempre que la regresión logística es considerada más intensiva desde un punto de vista computacional esto es que la regresión simple y como y como el intervalo de confianza alrededor de la línea de regreso se calcula mediante el procedimiento de arranque es posible que se desee desactivando más interacciones un enfoque diferente consiste en ajustar la regresión no paramétrica utilizando un subvisor más bajo este enfoque tiene menor cantidad de supuesto aunque es intensivo y por lo tanto actual con un intervalo de confianza no se calcula en absoluto veamos en este caso tenemos acá la el conjunto de datos pero fíjense que la curva la línea ya está un poco más oblicua por decirlo así y le decimos que en este caso usamos el parámetro los los west le decimos que sea true y que se vaya que se vaya comportando un poco más suavizada nuestra curva o sea que se trate que se suavice un poco más la curva de modo que se vaya ajustando lo más posible a nuestro conjunto de datos en este caso podemos usar la función residuo plot si vamos a usar la función residuo plot que puede ser una herramienta útil para verificar si el modelo de regresión simple es apropiado para un conjunto de datos se ajusta y elimina la regresión lineal simple y ajusta toda la traza de los valores residuales para cada observación fíjense bien en este caso eh idealmente valores que están deberían estar destruidos aleatoriamente en este caso usamos la función residuo plot y este para el tipo 1 y vemos que cómo se van cómo se van comportando los residuos si hay una estructura de residuos sugiere que la regresión lineal simple no es apropiada o sea quiere decir que si hay un patrón para esto entonces la regresión lineal no sería la más apropiada veamos el segundo caso en este caso fíjense bien que tenemos una parábola prácticamente una curva y la línea no hay un parámetro si no hay un patrón que me diga que se va agotando bien entonces esta es la pareja de los residuos otra forma es la podemos ver las condiciones de otras variables cuando tenemos variables por ejemplo que son categóricas y cómo las podemos visualizar los gráficos anteriores muestran muchas formas de explorar la relación entre un par de variables a menudo sin embargo una pregunta más interesante es cómo cambia la relación entre estas dos variables una función una tercera variable aquí es donde aparece la diferencia entre red plot y el emplot si bien el red plot siempre muestra una relación una sola relación el emplot combina el red plot como el fade grid para proporcionar este un interfaz más fácil para mostrar una relación lineal con basados en face datos si que le permite explorar interacciones hasta tres variables categóricas en este caso fijémonos bien tengo la variable numérica y le voy a agregar una variable categórica en este caso smoker que tiene dos parámetros que era fumar y no fumar entonces aquí tengo los variables podemos ajustar nuestras variables y trazar varias líneas de regresiones lineales en este caso tengo la regresión lineal para aquellas variables que si fuman y la que no fuman además el color es posible utilizar diferentes marcados vamos a ver marcados en un diagrama de dispersión que reproduzca mejor blanco y negro también tiene controles sobre los colores utilizados en este caso fíjense bien otra manera de visualizar usando la misma en este caso le voy a decir que me grafiquen los valores haciendo un markers un markers con cero o con puntos y con ATDISCO con X y que la paleta en este caso voy a usar el conjunto 1 en este caso siempre me manda en rojo tengo aquellas personas que fuman y en azul tengo aquellas personas que no fuman entonces me traza el conjunto de las líneas para estos dos modeles para por decirlo así como dos modeles luego podemos agregar otras variables para dibujar en múltiples facetas que aparecen en cada nivel de las variables de la fila o columnas de la cuadricula en este caso fijémonos bien que voy a usar otro le digo que el total una variable numérica en X otra variable numérica en Y pero aquí le voy a decir ahora que me haga smoker siempre la variable y que le agregamos un nuevo parámetro que sería el time y aquí podemos ver algunas cositas sobre el time y tenemos nuestro gráfico para cada uno el time launch y el dinner en este mismo en este mismo caso podemos agregar vamos a ver podemos agregar otra variable por ejemplo aquí hemos agregado una variable fíjense bien que teníamos acá la variable que hicimos acá hemos agregado una variable una tercera variable categórica y vamos a agregar una cuarta variable categórica que sería en este caso le digo el prefijo sn lmplot la variable numérica son cuáles total builds y tips y le voy a agregar una variable categórica que es smoker pero también le voy a agregar cold times y rough sex entonces me hace me hace cada por cada me está diciendo las personas que este cuadro este gráfico está diciendo que me está graficando el total de los bills con las propinas pero para aquellas personas que para aquellas personas que son mujeres del sexo masculino pero que hacen su lunch en cambio acá del sexo male pero que hacen que hacen el tiempo dinner entonces tenemos acá este diferente tipo de gráficos ahora para y también lo podemos hacer para masculino y para femenino entonces esta es la diferencia esta es una buena manera de visualizar esta creo que sería una excelente forma de ir visualizando para 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 cada uno fijémonos bien que esto es importante porque con una sola instrucción podemos obtener cuatro gráficos particionando luego podemos controlar el tamaño de la forma ya esto es más común un poco más estética ir controlando el tamaño de la y la forma de la gráfica en este caso le voy a decir que el tamaño por ejemplo aquí del subplot sea 5 o 6 y que me lo dibujo pero podemos ir aquí por ejemplo que bien vamos a escutar escutemos esto y aquí podemos ir cambiando por ejemplo el tamaño el fit size por ejemplo aquí el tamaño un poco más personalizado vamos a ponerle por ejemplo exagerado para que podamos ver el cambio le vamos a ver y tenemos fíjense bien aquí entonces podemos ir viendo si nuestro gráfico sea un poco más grande y todo eso que queremos hacer lo seguimos personalizando pero por el contrario el tamaño de la de la función por ejemplo cuando tenemos un interfaz de face grid utilizando los parámetros de height aspecto se aplican en cada faceta por ejemplo acá en este caso vamos a escutar esto también tenemos el conjunto de datos más personalizado y vamos a ver acá tengo este dato y por ejemplo aquí voy a cambiar exageradamente para que podamos ver los cambios voy a poner 15 y tengo acá fíjense bien que ahora en 15 me traza los gráficos de manera lineal ya no tengo los 4 en 4 sino que los pone de esta manera es una manera de hacer las visualizaciones es interesante porque te permite ver de una sola manera no estar bajando la pantalla como yo lo tenía al inicio aquí tengo estos otros aspectos del gráfico por ejemplo lo voy a poner aquí le voy a poner 0.5 tengo acá vamos a ejecutarlo primero y lo vamos a ir cambiando para ver el aspecto que ustedes puedan ver que se va cambiando en este caso ahora lo voy a poner punto 9 por decir algo a ver que me resulta y tenemos y tenemos que ahora antes tenía más pequeña ahora tengo más grande pero en una sola línea entonces también es bonito interesante y podemos ir cambiando ahí para cada uno y luego por ejemplo trazar una relación con otros aspectos en este caso por ejemplo algunas funciones que utilizan la función en el contexto de la trama más grande y compleja la primera es una función de joinplot que presentamos en las distribuciones en los estilos trazados ya discutimos anteriormente gplots en este caso vamos a ver como nos queda en este caso 10 y usamos la función nada más el tipo para hacer este tipo de gráfico usamos la función reg de regresión basado en la función en la función replot en este caso por ejemplo mostramos el ajuste de la relación lineal de la situación en este caso y esto es interesante porque fíjense bien que aparte que me da la regresión lineal vemos como el conjunto de datos también si hubiese hecho un histograma y la curva de la distribución anormal o como se va distribuyendo fíjense bien que está un poco más acercado a la izquierda para cada uno de los datos para cada una de las variables fíjense bien que tengo una la variable y tengo la otra variable para y podemos ir viendo como se va distribuyendo de esta manera este gráfico es bastante interesante e importante porque te va dando el histograma y la distribución la curva de densidad para cada una de las variables según los ejes luego luego al usar la función aquí vamos a ver la función red combinación red plot y el part grid en este caso para mostrar la relación lineal entre las variables y el conjunto de datos hay que tener en cuenta que la diferencia es en plot en la figura siguiente los dos ejes no muestran la misma relación condicionada a los dos niveles una tercera variable más bien el part grid se usa para mostrar múltiples relaciones entre diferentes pares de variables y un conjunto de datos en este caso fíjense bien que tengo tengo aquí la función pair plot tengo la función pair plot le voy a decir que la variable x sea total build y tamaños y aquí en variable y le voy a poner tips es una manera de ir cambiando mando a llamar primero mando a llamar la base de datos le digo que x sea el tamaño y el tamaño una variable discreta y una variable continua y otra discreta y en tips tengo la variable que es continuo también y me va diferente tengo dos tengo dos modelos de regresiones lineales perdón tengo dos modelos por decirlo así dos modelos de regresiones lineales pero con diferentes variables esto también es importante porque me permite trazar tener dos modelos prácticamente y visualizar los dos modelos y ya por último lo que tenemos acá es que en la función por ejemplo me gusta la función mplot el mplot pero la diferencia con gplot que el conocimiento de una variable categórica adicional está integrado con la perplot para vuestros parámetros fíjense bien que anteriormente teníamos hemos agregado solo una variable variable numérica sí pero aquí tengo una variable tengo dos variables numéricas todas todas numéricas una continua y una discreta y aquí ya tengo el final tengo agregar la misma variable continua y discreta pero con una variable que sea ya categórica y me da el modelo de regresión que tengo para acá diferente bien amigos hemos llegado al final de este recorrido sobre las visualizaciones de modelo de regresión lineal espero que sea de mucha importancia compartan para que otras personas puedan ver este material y sea de mucha utilidad nos hicimos bien en otras instrucciones nos hicimos bien en otras instrucciones Gracias.